¿Qué tal amigos de Pelota a Pará? Llega la hora del balance de la Selección Peruana en esta Copa América. Vamos línea por línea. Pedro Galese creo que respondió en la Copa América sólido el portero de la Selección Nacional. No hay ninguna duda de que es el número uno en este puesto en el fútbol peruano. Los defensores, Ascues, teníamos algunas dudas en su desempeño porque no jugaba habitualmente como central. Ha ido disipando esas dudas partido a partido y entendiendo mucho más con Carlos Zambrano que asumió el rol que la gente le pide y que todos le pedimos. No ser un líder en el centro de la saga poniendo la pierna fuerte pero sin excederse. Sin caer en la patada arteria que a veces tanto mal ha hecho no solo a la Selección sino también a él en particular. Vargas, haciendo lo suyo nada más en el lateral izquierdo no se le puede pedir más hoy a este Vargas ya que juega es bastante. En el lateral derecho Luis Advíncula ha devuelto el fútbol portugués otro jugador más cuajado más convencido de sus posibilidades con mucho más confianza en su juego agresivo en la marca punzante con lagunas todavía que mantiene pero evidentemente un jugador en ascenso que además asume la condición de ser el único lateral que trepa en materia ofensiva porque Vargas normalmente se queda en la última línea. En el medio vamos a extrañar a Lobatón y a Bayón para el partido contra Bolivia dos jugadores que habían encontrado cierta comprensión en el medio quitando pocas pelotas Bayón pero mejoró bastante frente a la Selección colombiana los dos jugadores que van por fuera Joel Sánchez y Cristian Cueva sin duda las dos revelaciones de Perú en este torneo nosotros marcamos muchas dudas respecto a lo que podía hacer Cueva pero en la cancha en la cancha se ven a los soldados y Cueva ha respondido en cada partido y es un acierto de Gareca hasta aquí haberle dado la titularidad no hay nada no hay nada en este momento para decir que Cueva no debe ser titular él ha respondido en la cancha y hasta que lo haga seguramente tiene el puesto ganado en esa posición de la cancha Joel Sánchez bien me gusta más cuando hace la diagonal y se mete en el centro cuando se asocia a los que van arriba pero evidentemente hay una labor que tiene que cumplir justamente por banda derecha y lo ha hecho bastante bien también el jugador de la San Martín arriba en el plano individual Farfán con el tema físico Guerrero con las dificultades que ha tenido de mano a mano frente a los centrales y Pizarro también más allá del gol ante la selección de Venezuela han tenido problemas en el uno contra uno para superar a los defensores rivales pero el fútbol es un juego colectivo colectivamente hablando y dentro de sus limitaciones Perú ha podido responder y dar la talla en esta Copa América peleando cada pelota como si fuera la última compitiendo en cada partido desde el minuto uno hasta el minuto 90 cuando ocurre esto las desconcentraciones no aparecen tanto y las limitaciones se pueden maquillar Perú lo ha hecho hasta acá esperemos que lo siga haciendo el partido contra Bolivia este jueves pensamos que es un partido que Perú puede ganar y llegar a la posibilidad de jugar el quinto partido en semifinales contra el ganador de Chile y Uruguay pero eso será ya otra historia hasta aquí Perú ha rendido y estamos contentos por eso pero sabemos también que esto es un torneo corto es la Copa América no es la eliminatoria y a Perú queremos verlo sin duda en el Mundial parece que hay que jugar muchos más partidos en canchas desfavorables y no en cancha neutral como se juega esta Copa América ¡Gracias! ¡Gracias!